Un mundo ecológico y saludable puede parecer un mundo ideal, pero sin una transición justa no habrá un mundo justo. Al igual que ahora, habrá pérdida de trabajos, discriminación en el lugar de trabajo y explotación. Por lo tanto, los sindicatos necesitan averiguar quiénes se verán más afectados por la transición y de qué manera. ¿Con qué herramientas se cuentan para garantizar una transición justa para las generaciones actuales y futuras? Podemos usar algunas de nuestras herramientas. Partimos de nuestra visión sobre cómo son las vidas y los trabajos mejores y más saludables, y agregamos el aspecto climático. Hay que obtener información sobre las diferentes oportunidades de diálogo social, lograr un lugar en la mesa y participar en los planes climáticos elaborados por los gobiernos. Utilicemos nuestras habilidades de negociación a fin de exigir protección para aquellos y aquellas que puedan perder su trabajo o que se encuentran en una situación vulnerable. Y utilicemos las negociaciones colectivas para garantizar un plan de transición justa con los empleadores. Aprovechemos las oportunidades para unir fuerzas con otras organizaciones a fin de abordar la complejidad del cambio climático o de reforzar su posición. Al igual que otros sindicatos de todo el mundo, podemos utilizar nuestro poder para exigir un espacio para discutir, organizar y movilizar a los trabajadores y las trabajadoras para exigir una transición justa. Luchemos juntos para trabajos decentes en un planeta sano.